Mujer, muévete con el son del aire fresco, de nuevo tiempo, yo estoy cambiando y tú también. Buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de conmemorando el 25 de noviembre. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Desgraciadamente seguimos pensando que esta lacra social continúa estando en nuestra sociedad simplemente por el hecho de ser mujer y por estar aquí, pero esto parece que va a ir cambiando y está cambiando, no podemos tener una visión tan pesimista y vamos a intentar dar hoy una visión positiva y sobre todo una visión de que esto puede ir cambiando a pasito a pasito, pero puede ir cambiando desde la educación, desde volver a retomar esos valores tan básicos como el respeto, la tolerancia, el estar en una relación que no exista violencia, porque parece que las dos palabras, relaciones, que es felicidad, amor, cariño, apoyo, crecimiento, no puede estar asociado a violencia, porque no cuadra, no engrasa una con la otra. Para ello vamos a contar hoy con la presencia de tres grandes mujeres para mí, referentes, porque las conozco algunas de hace muchísimo tiempo, otras de referentes de cuando vamos a dar las charlas, a esos colegios, a esos institutos, y tenemos la presencia de Carmen Mari, Santana, Hola, buenos días, encantada de estar aquí. Alicia Verona y Paqui Domínguez. ¿Por qué ellas? Pues sobre todo porque son mujeres referentes, tanto en el ámbito educativo, porque son docentes, jubiladas, es decir, que viven ahora esa parte de la vida de otra manera, haciendo más cosas, porque una de las partes que a nosotros nos interesa es no solo la docencia, sino esa implicación y esas personas comprometidas desde toda la vida, desde la lucha de lo que es la igualdad, de los derechos fundamentales de las personas. Y yo creo que ustedes han estado y siguen estando activas. Ahora mismo han editado un libro, en el cual están todavía en la promoción de este hijo que se ha sacado, que es el feminismo, en femenino y en plural. Bastante importante, sobre todo porque parte yo creo que de esos programas de radio, en Radio Agüime, que tienen de manera semanal, y que le dan una visión de todas esas noticias con un matiz positivo, tan necesario, en esta sociedad que ahora estamos, que parece que todo es o negativo o la queja, porque vivimos más en la queja que ponernos en el otro punto de vista, que es salir de esa queja y actuar, porque en la actuación podemos hacer los cambios, es el propósito. Para ello yo quería hacer hincapié en esta parte, en la prevención, en la prevención desde la adolescencia y desde los niños y niñas que encontramos en el ámbito educativo. Para ello contamos sobre todo eso, porque las tres han sido profesoras, tanto de primaria como de secundaria, y entonces nos puede dar esa visión de cómo era anteriormente y cómo ha ido evolucionando, porque sí es verdad que hay una evolución. No nos queremos quedar con esa parte negativa, de que salen muchas veces los medios de comunicación, pero que interesa. Cada vez hay más violencia de género, o violencia general entre la población juvenil. Y tampoco es así. Hay chicos y chicas también que se están revelando y diciendo no, también estamos implicados en la lucha, también estamos implicados en esa sociedad igualitaria, de respeto y de que lo único que queremos es tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. No es una lucha entre sexos, esto no es el objetivo para nada. Aunque hay veces que la sociedad quiere matizar, o quiere poner o seguir poniendo esa creencia para que el feminismo parece que es como lo que toma conciencia y lo que hace daño ahí un poquito, y entonces como vamos a apartarlo un poquito, vamos a ponerlo de otra manera. Y tenemos claro por lo que seguimos luchando y por lo que tenemos que seguir, porque todavía no está conseguido todos esos derechos y todas esas oportunidades. Bueno, el punto de vista que voy a plantear un poquito es, desde algunos mitos que todavía se oyen y se escuchan, que son esas creencias que de alguna manera siguen raizando esa sociedad patriarcal, o esa, yo le llamo como ese monstruo, ¿no?, del patriarcado, del machismo, que lo queremos, se ha mutado y se ha hecho de todas las maneras posibles, pero que siempre va dejando como su pincelada, ¿no?, y va mutando de alguna manera según cómo va avanzando la sociedad. Pero esos mitos y esas creencias sí están ahí, desde nuestros padres, desde nuestras madres, desde nuestros abuelos y abuelas, pero que incluso nuestros jóvenes y jóvenes, sobre todo la población juvenil, lo siguen repitiendo, ¿vale? Entonces vamos a hacer como esa visión, ustedes que tienen esa varita, ¿no?, que están ahora mismo potenciando, ¿no?, de ver la parte positiva, pues vamos a ver si podemos poner ese matiz positivo de cómo podemos cambiar esto, qué podemos mejorar toda esta situación. Uno de los mitos, ¿no?, que todavía se sigue escuchando en el ámbito de la violencia entre las parejas, ¿no?, la violencia de género y todas las relaciones que son insanas, que pueden llegar porque no solo es la parte física, sino todo lo que conlleva todos los tipos de violencia, la violencia psicológica, la violencia social, económica, sexual y demás. Entonces, hay veces que nos escuchamos, sobre todo en la población joven, cuando vamos a esas charlas, de, bueno, bueno, pero es que algunas mujeres siguen esa relación porque les gusta, ¿no?, porque parece que la confunden con la palabra masoquismo, ¿no?, es decir, parece que les gustan que le peguen o que las trate mal. Ante eso, ¿qué podemos cambiar? Porque eso no es una realidad ni es justificable, es decir, nadie se merece que le trate mal y mucho menos que agreda a nadie. ¿Qué podemos matizar, no?, ¿qué podemos hacer con esa población joven? ¿Qué le podemos transmitir desde pequeñitos hasta más grandes? Bueno, hay muchas cosas que yo creo que se pueden hacer. Es evidente que, como decías tú, la situación de la mujer ha evolucionado, está mejorando, pero todavía queda muy lejos de ser una realidad la igualdad, ¿no? Eso empezando por ahí, pero que sí que, también es verdad que si cada año celebramos el día este que estamos celebrando, con esas cifras de las que se hablan, algo se está haciendo mal o algo no se está haciendo. Entonces, partiendo de ahí, ese mito del que tú hablas, yo creo que está, por supuesto, en educación, educar en valores, el respeto, mejorar la autoestima de las mujeres y desmontar esos mitos, yo creo que va con educación y es en el día a día, tanto en el ámbito familiar, como en el educativo, como en el social. Muy bien. Sí, sobre todo yo creo que es fundamental la formación y la información. Tenemos que transmitir información y también formación, pero no solo a las potenciales víctimas, sino a quienes trabajan con ellos. Porque la formación muchas veces no se da en las escuelas de magisterio ni en las facultades. La formación tiene que ser un anexo más en todos los temas afectivos sexuales para que se sepa abordar, se sepa detectar los primeros síntomas de una relación no sana, para que se pueda mejorar y sobre todo para que las personas jóvenes que están viviendo una situación de violencia, de tipo que sea, sea capaz de ser ella la primera en detectar que la relación no es sana. Creo que es fundamental la formación y la información. Bueno, yo creo también que a esto que tanto Alicia como Paqui han dicho, habría que poner un poco la empatía. O sea, es necesario empatizar con los jóvenes y las jóvenes a fin de tener un contacto con ellos muy de cercanía, muy de estar pendiente, muy de ojo a visor, hablar con ellos y con ellas y hacer ver que el amor es algo que se disfruta, no algo que se sufre, que no te quiere nadie más por tenerte controlada, que eso es una mentira absoluta, no tengo otra forma de calificarla, porque cuando alguien quiera a alguien debería de ocurrir algo distinto, debería ser cariñoso con su pareja y además creo que también es importante el trabajar con el alumnado adolescente con un intercambio de roles, o sea, poner a las chicas en el papel de los chicos y a los chicos en el papel de las chicas para ver cómo se sienten, porque si ellos no lo visualizan desde su propio interior, creo que es difícil que se produzca el cambio. Yo también quiero decir que se puede ir incluso más atrás, más atrás, más abajo y más hacia la sociedad, es decir, los expertos ya dicen que las cosas se aprenden de pequeño y eso lo sabemos, ¿no? Pero en la sociedad también, por ejemplo, el azul y el rosa en los catálogos nos ayudan mucho, entonces en las redes sociales hay muchas cosas que se aprenden y se aprenden sin que nadie te lo enseñe, pero lo estás asimilando y lo estás asumiendo conforme vas viviendo en esa sociedad que se desarrolla de esta manera, entonces esos comportamientos se van aprendiendo desde muy pequeños porque están asociados a una forma de vida, ya vienen de más abajo. Siguiendo un poco la línea de Alicia, yo creo que las redes sociales, que son muy importantes, que no son negativas al 100%, que tienen cosas positivas, están también haciendo mucho daño, primero, porque las familias no están preparadas para el manejo de las redes sociales, el alumnado tampoco, y muchas veces el alumnado va por delante del profesorado en el uso... Perdón, lo siento, estoy resfriada. En el uso de las redes sociales, entonces hay mucha parte tóxica que está llegando a la juventud a través de las redes sociales y eso hay que controlarlo, o por lo menos educar al alumnado, no para vetar, sino para decirle, esto no te conviene y llegar a esto puede ser tóxico primero para ti y después para las personas con las que te relaciones. Entonces, está muy bien lo que estaba comentando Alicia, tenemos que empezar desde abajo, tenemos que empezar desde la base y no tenemos la culpa los enseñantes ni la familia de que vayan tan rápido a las redes sociales y los medios de esto, porque muchas veces estamos en el WhatsApp o en el Facebook o no sé qué y dicen, no, si ya eso es anticuado, ahora es otra cosa y ya yo ya no llego. Claro, tenemos que desaprender también esas conductas machistas que hemos aprendido. Por ejemplo, una camiseta de tirante para un chico es una prenda de verano fresquita y para una chica es algo sexy que llama la atención. Entonces, hay comportamientos que tenemos que desaprender y eso cuesta incorporarlo a nuestra forma de vivir, pero yo creo que eso con educación y con ir incorporándolo a la forma de hacer las cosas, a cómo verlo, es importante sobre todo eso, en la vida misma, insisto yo. El respeto, el respeto. Yo de todas maneras también quería apuntar una cosa y es que vamos viendo lo que vamos desarrollando, me gustaría lanzar también un tema así como positivo en el sentido siguiente y es decir que a pesar de todo, hoy ya las mujeres por lo menos las chicas se cuestionan algo, se van dando cuenta de algunas cosas porque mi experiencia, que soy bastante mayor que ellas, es que antes se sufría en silencio, era un tema doméstico dentro de la casa en donde la pareja, el marido, hacía lo que quería y nadie, a pesar de que todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo en esas casas, yo me crié en la isleta, fue mi lugar de nacimiento, a pesar de que nadie se atrevía a intervenir ni a denunciar, ni siquiera la policía aceptaba esas denuncias porque el marido tenía el dominio sobre la mujer y el poder de hacer con ella lo que quisiese. Yo creo que la sociedad cada vez estamos tomando más conciencia y tenemos más herramientas, hay teléfonos en los que se puede denunciar de una forma anónima, hay centros de asistencia, como es, por ejemplo, estamos en Agüime, el centro de igualdad, donde hay un asesoramiento profesional en caso de que se demande y que ya ha pasado las paredes del hogar, de lo doméstico, que decía Carmen Mari, ya somos capaces de denunciar y de decir no nos gusta esto socialmente, esto tiene que acabar y hay una predisposición, yo creo que es como consecuencia del trabajo de tantos años de concienciación, de visibilizar de las campañas que estamos viendo ahora en la tele sobre el tema de la violencia de género hacia las mujeres, ¿cómo hay ya un ambiente que se crea para que seamos capaces de hacer un rechazo a ese tipo de actitudes? Naturalmente que se ha hecho un trabajo de visibilización, de la época que yo daba clase a esta de la que estamos hablando ahora, hay una gran diferencia, esos temas ni se tocaban, eso pasaba desapercibido y era como algo que no existía, ahora como dice Paqui, esa visibilización que se le ha dado ha contribuido a que haya incluso programas educativos que hay, por ejemplo, hay un programa que se llama Voces contra la Violencia, es un programa que existe en internet, hay recursos, el profesorado tiene acceso a estos recursos, el profesorado está más preparado y las familias también están más preparadas, estamos más preparadas para ese tipo de cosas porque los medios de comunicación, los ayuntamientos a través de sus servicios, pues se ha hecho mucho y habrá que continuar, claro. Nosotras desde el programa de Radin hemos hecho una mención especial al colectivo Arimaguada, que son unos docentes que de forma voluntaria empezaron a crear un ambiente de trabajo para que se desarrollara en las escuelas la educación afectivo-sexual, llevan muchos años haciéndolo y yo creo que hay que quitarse el sombrero ante esos compañeros y compañeras que decidieron hace años empezar a trabajar en eso, nosotros lo hemos hablado en la radio. Y luego ir poniendo medidas más... ¿Ibas a hablar, Carmen? Perdón, yo que cuando me suelto ya... No me conoces ni nada. ¿Sabes cuál es la suerte? Que en la radio nos miramos y es suficiente, pero aquí no... Aquí te corta un poco lo de la imagen, pero parece que a mí no me corta mucho. A ti no te corta, eso te iba a decir, Alicia, a ti no te corta mucho porque estás como en tu casa... Sí, porque mira, yo estoy como de aquí, yo quiero decir lo que pienso y eso, que me siento muy sensible ante este tema y sobre todo miro a la parte educativa, la necesidad que hay de educar. Y yo creo que poniendo en práctica cosas muy sencillas como los juegos de patio, por ejemplo, no es necesario utilizar herramientas de juego que vayan dirigidas a un sexo o a otro, muñequitas, casitas, esto y lo otro. Hay juegos universales, como que ahora le dicen el pilla-pilla, pero toda la vida es a la acogida. Eso, juegos a la vainita ciega, juegos de patio donde puedan intervenir niños y niñas juntos y que no haya discriminación de sexo. Y esas medidas que se toman desde muy abajo, yo creo que ayudan mucho, ¿eh? Bueno, Carmen María, habla tú lo que te quieras. No, yo bueno, un poco quería hablar de los patios de recreo, ¿no? Era la idea que tenía. A ver, desde mi perspectiva de secundaria, yo voy a decir que al principio los chicos de Lies Playa, que fue donde yo estuve los últimos años hasta que me jubilé, cogían el patio absolutamente para ellos porque lo usaban para jugar al fútbol. Entonces, como ellos jugaban al fútbol, que al fútbol juega muy poca gente, el resto tenían que estar pegaditas a los bordillos o sentadas en las escalinatas de las canchas, a pesar de que había testeros de estos de baloncesto y tal, se jugaba solamente al fútbol. Entonces, cuando yo asumí la dirección del playa, desde luego con más gente, con precisamente una muy buena amiga mía, mi amiga Tere, que era mi jefa de estudio y que había estado en el proyecto Arimaguada, empezamos a poner coto a eso. Entonces, empezamos a repartir el espacio del centro entre chicas y chicos. De tal manera que llegó un momento en que dijimos, bueno, el tema del fútbol lo juegan ustedes porque además lo juegan en educación física y entonces este es el momento de hacer otras cosas. Y también una catalana que teníamos, que era profesora de educación física, ella ayudó también mucho porque empezó a hacer juegos tradicionales en donde participaban chicos y chicas. Entonces, desde luego ella no era quien lo llevaba, sino ella tenía un grupo, formaba el grupo y el grupo formador era el que iba incorporando a todos los alumnos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la cosa va a ir funcionando cada vez más y además se va a poder detectar situaciones de violencia. Porque la gente que es violenta por distintos motivos, no estoy ni siquiera culpabilizándolos porque detrás tendrán una trayectoria, ellos tienen que modificar esa conducta, es fácilmente detectable. Es decir, cuando tú ves a una chica callada, con cara de no sé qué y el tío al lado vigilándola, tú sabes que ahí está ocurriendo algo que es anómalo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la dinamización de los espacios libres. Después, otra actividad muy bonita es irnos con todos, chicos y chicas de acampada, que también lo hacíamos, yo lo hacía mucho. Entonces, nos íbamos y en ese momento estábamos todos en un aula de la naturaleza y el profesorado, pues estábamos no solo pendientes, sino ellos tenían sus espacios. Evidentemente, en ese momento, las chicas y los chicos no dormían juntos en las mismas habitaciones, pero sí que compartían sus momentos y ahí se iba, de alguna manera, sacado del contexto en el que estaban, se podían ir mejorando algunas actitudes. Yo quisiera un poco salir de las paredes de los centros educativos, porque tenemos dos núcleos fundamentales en el proceso educativo, la familia y la escuela o el instituto, pero también tenemos a la sociedad, tenemos los equipos de deportes, tenemos la gente que hace otro tipo de actividad y convivencia fuera de ahí. Y yo creo que es fundamental. Ahora se ha creado la cátedra en la universidad para el tema de igualdad y que lo lleva una querida vecina de este municipio, que ahora no está, pero es la jueza auxiliadora Díaz. Pero también en sanidad, porque casi todo el mundo pasa por el centro de salud, los médicos de cabecera, las enfermerías, matronas, que son lugares donde se empiezan a detectar situaciones que puedan ser de alarma. Entonces, la formación de esto, el uso del protocolo, por ejemplo, en sanidad sí lo hay, hay un protocolo en caso de sospecha, de maltrato, ya no solo a las mujeres, sino a los menores o a las personas mayores, hay un protocolo de aplicación para una corrección de la situación. Entonces, no estamos solos, estamos en una vida en la que todos tenemos que arrimar el hombro, todas las personas que cada vez son más con sensibilidad para abordar situaciones conflictivas que están destruyendo a muchas personas. De todas formas, yo veo también que se hace mucho y rápido. Cuando ocurre un hecho, se aplica ese protocolo y se toman medidas, perfecto, porque claro, ocurrió un hecho, eso hay que tocarlo bien, pero en cuanto a prevención hay que avanzar más, muchísimo más. Es que yo creo que la solución está más en la prevención que luego en arreglar lo que ha pasado. En eso siempre hemos tenido, de hecho, hasta en el mismo ámbito de intervención, siempre le damos la parte que, claro, nosotros tenemos que atender lo que es la víctima, a los menores, hijos e hijas, porque también son víctimas directas, pero sí es verdad que hay una parte que se queda atrás, y en esa parte es la de prevención, es decir, hay que darle otra visión a esas personas que a lo mejor, como bien decía Carmen Mari, es decir, es que igual a lo mejor no tienen ni herramientas y esa persona, ese alumno o esa alumna o ese hombre o ese niño pequeño que ya empieza con unas actitudes agresivas, que no tiene que ser, que son agresivos por naturaleza, eso no es así, es decir, hay un ambiente que a lo mejor está creando o está viviendo en un ambiente que la violencia es lo normal, entonces normaliza, ¿no? Claro, es que también soportar la violencia, creo que hay una baja autoestima ahí, entonces cuando soportas la violencia, la autoestima está muy baja, tienen que aprender también a detectar los signos de alarma para poderles hacer frente, mejorando su autoestima, mejorará también la visión que tienen, aprenderán a detectar los signos de alarma y a no permitir que eso ocurra. Claro, pero date cuenta que la autoestima es algo tan básico como que la mayoría de las personas la autoestima no saben, es decir, nos educan y nos crían de una manera que parece que tenemos que querer al otro, es decir, a la otra persona, es decir, tienes que querer a... Claro, pero la parte de quererte a ti mismo o a ti misma es como muy difícil, es decir, tenemos tanto colectivo joven como mujeres que te dicen, pero ¿cómo me quiero? Yo no sé quererme, ¿no? Porque no lo sabemos, ¿verdad? Es que ni lo practicamos. Claro, porque aprendemos mucho a admirar al otro, pero al mismo tiempo somos sumisas cuando admiramos al otro. De todas formas, yo creo que, y hay que ser justa con la historia, con el trabajo, el hecho de que en muchos de los municipios, y este fue uno de los primeros en crear una unidad multidisciplinar, donde trabajan psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras sociales, abogadas, para que se acerque a la población, que su objetivo máximo y prioritario sea la prevención, también la asistencia, porque hay que hacerla, pero esa cercanía con el tema es lo que hace que se vaya pasito a pasito mejorando una situación que no es nada grata para nadie, ni para un pueblo, ni para una familia, ni para una persona. Entonces, yo creo que en eso hemos avanzado, Marisol, hemos avanzado muchísimo. Y en casi todos los municipios, por lo menos de esta isla, hay una unidad de igualdad que trabaja desde esa línea. Yo creo que, porque es justo lo que tú estás comentando, es decir, ya no solo la asistencia, sino la parte de la prevención, es decir, y el contar con un equipo que es continuo, que nos conocen, que ya nos tienen de referencia, porque, es decir, la parte de ir a dar una charla y ya te toman de referencia y se te acercan, ya tú puedes captar a esa persona, ¿vale? E incluso se pueden acercar, hablar con los padres, con las madres, ¿no? Porque a lo mejor se puede detectar desde el profesorado, nos han llamado muchísimo, porque detecta, como decía Carmen Magri, a lo mejor una conducta que no es adecuada, ¿no? Pues se detecta, nos llama, nos acercamos al colegio, hay una coordinación totalmente. Y por parte del profesorado, de la parte de salud y de la parte, sobre todo, del ámbito social, es decir, de que se detecta algo, pues ya nos llama, es decir, somos como un referente, como tú bien dices. Eso se ha conseguido porque se ha luchado por esto, y porque se cree en esto, Paqui. Lo principal es el compromiso cuando se cree en esto, porque cuando hay una implicación es porque crees que esto hay que, de alguna manera, trabajar para erradicarlo, porque se sabe que se puede erradicar, como bien decía Alicia, porque realmente han tocado los puntos más básicos, como decían, la convivencia, desde el espacio, ¿no? Desde creando espacios donde hay una convivencia, tanto chicos como chicas, que no haya diferencia ninguna, desde el juego en niños pequeños y niñas pequeñas, es decir, el juego es la manera de aprender. Y si ya diferenciamos con juguetes sexuados, ¿no? Porque esto es para niñas, esto es para niños. No, hay juegos, hay juguetes totalmente que lo que crean y lo que desarrollan son habilidades en los niños y en las niñas. Simplemente crean habilidades, desarrollan, no es que hay que diferenciarlo. Y después la parte, sobre todo de la parte social, estamos cada vez más implicados y como tú dices, estamos consenciados. Que eso es una parte importante, por eso es el avance que hemos tenido, es decir, llevan muchos años y se ha visto el avance que ustedes mismas han visto y que hoy en día nadie gira la cabeza. Es raro que te encuentres a alguien que gire la cabeza. Más bien, habla y grita. Esto no se puede permitir. Y eso yo creo que ya es el mayor avance que estamos teniendo. Es decir, hay que empezar desde la conciencia, obviamente es como comentaban ustedes, decir, esto cuesta, pero se está consiguiendo. Desde la escuela, tú puedes ver que llega un niño o una niña con roncha y tú dices, no, mira, algo no está funcionando bien, vete al médico y llamas a la familia. Pues hay un médico o una médica que está ahí para diagnosticar qué es lo que pasa. El hecho de que se pueda contar con equipos multidisciplinares especializados, también es una tranquilidad para los propios enseñantes. El que tengamos un teléfono, un referente de una profesional que sabemos que nos va a orientar, porque muchas veces nos sentimos o nos hemos sentido impotentes ante situaciones que no sabemos diagnosticar de entrada, pero sabemos que algo, el sentido común nos está indicando que algo no está funcionando bien. Y educación para ambos sexos, porque los dos son agentes en la violencia de género. Bueno, yo de todas maneras sí querría decir que totalmente de acuerdo con las cosas que quedan por hacer, pero también destacar los avances, que no están siendo pequeños, están siendo avances ya importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que la mayoría de las personas sí que cuando oyen, saben o dicen algo, incluso las propias personas que pueden estar siendo objeto de violencia de género, sí que empiezan a comunicar y empiezan a decir, es verdad que están los especialistas, pero quizás la primera vez que uno larga algo no suele ser un especialista, suele ser alguien de su confianza, que detecta, te pasa algo bueno que tuve. Entonces, pueden bajar un poco el nivel de agresividad, pero sí que tú estás ahí. Entonces, estar ahí requiere un acompañamiento, un acompañamiento todo el tiempo diciéndole, pero bueno, esto no puede hacerse de esta manera. Y yo en algún caso tengo experiencia de que hasta el propio consorte de una mujer tuvo que cambiar la historia, porque ella en un momento se empoderó y dijo, hasta aquí llego, o sea, me voy y te quedas solo. Y entonces él, que era una persona como muy agresiva, no sé cómo está, empezó a asumir que tenía que hacer otras funciones y que no era él el único que podía llevar las riendas de la relación, ignorando a la familia. Hombre, es que de hecho hay esta, incluso por eso la parte importante, es decir, hay asociaciones que también están para esos hombres que a lo mejor no tienen herramientas y carecen incluso de valores que le hagan tomar conciencia de lo que le están pasando. Y hay asociaciones de hombres, ahí que ahora mismo el más que está funcionando, que la verdad que la toma de conciencia, un poco lo que comentaban anteriormente ustedes de poner, creo que fue Carmen Mari, de poner el papel, es decir, de poderte poner en la piel de otra persona. Es que en una relación inadecuada, vamos a llamarla de esa manera, las víctimas son ambas partes, porque cada una de las partes son víctimas de sus propias limitaciones, de su propia falta de autoestima, como decía Alicia, del quererse empoderar a costa de la otra persona, la falta de empoderamiento de la otra que es víctima. Entonces, yo creo que el trabajo conjunto, como decía Carmen Mari, el trabajo con ambas partes para intentar que esa situación violenta, tóxica, agresiva, cambie para ambas partes. Obviamente están dando las grandes pinceladas esas para mejorar, que era como un poco el objetivo. Yo porque ya casi estamos terminando, es que yo estoy alucinado como se nos ha ido el tiempo, a mí se me ha hecho cortito, porque realmente es un tema que nos preocupa, pero que a la vez queremos hacer más, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, todas las cosas que podamos aportar parece que nos resulta poco. Pero fíjate que estamos dando pasito a pasito, pero los pasitos son seguros, y estamos consiguiendo grandes cosas. O sea, yo soy bastante positiva en este tema, porque a mí me parece que está habiendo cambios sociales, no los que deseamos todavía, pero que estamos en el camino. Sí, muy bien, con esa frase me quedo. Una frase también, como ha dicho Carmen Mari, que te iba a decir Mari Carmen ahora, Carmen Mari, Alicia, otra frase o una palabra que queramos terminar. Bueno, pues educación desde las primeras edades. Muy bien. Y hay muchas cosas bonitas que hacer en la vida, y disfrutarlas juntos es lo mejor a lo que podemos aspirar. Con positividad, formación, y alegrándonos de lo que hemos conseguido, pero comprometiéndonos con lo que queda para hacer. Yo creo que sobran las palabras, porque ya han hecho un resumen total de lo que queremos y lo que vamos a conseguir, como bien decía. Es decir, estamos dando pasos, pasos cada vez más fuertes y más consenciada la sociedad, pero más implicada inclusive. Ya no se quedan en casa, sino salen a la calle. La manifestación del 8 de marzo fue como algo histórico, y eso pasará a la historia, porque todo el mundo, todo el mundo, no había distinción. Hombres, mujeres, niños, grandes, adultos, mayores. Pero todo el mundo estaba diciendo que esto tiene que cambiar, que tenemos que ser una sociedad igualitaria, donde no haya distinción y mucho menos discriminación. Nada, yo solo agradecerles, porque la verdad que hasta corto se me ha hecho, yo creo que tenemos que hacer algún otro especial en otro momento, porque yo creo que de aquí se saca bastante semillitas para ir cultivando y cuidando y mimando y sacar esa siembra tan buena. Pues muchísimas gracias. Yo despedir, antes de decirles que hasta pronto y hasta otro programa que nos podamos encontrar, sí quería agradecer a Noemí Arrocha, una escultora que está ahora mismo en la exposición aquí en el Centro de la Cultura de Agüime, en la Casa de la Cultura de Agüime, y ella nos ha aportado para su granito de arena también, este especial del día 25 de noviembre, pues esta escultura donde también quiere simbolizar esa lucha, ese matiz importante de que la sociedad está implicada con esta lacra social que queremos eliminar y que seguro que algún día dejaremos de hablar de estos programas porque ha erradicado y hablaremos de otras cosas que a lo mejor son mucho más realmente de la felicidad, desde como ustedes el programa que llevan diariamente, ese matiz de positividad que tanta falta nos hace porque nos está contaminando esta sociedad de tanto pesimismo y de tanta queja. Nada, pues muchísimas gracias a las tres y muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí y sobre todo por querer y continuar estando con todos nosotras. Mujer, muévete con el son del aire fresco, de nuevo tiempo, yo estoy cambiando y tú también. Mujer, muévete con la brisa del amanecer, es tiempo de crecer. Mujer, muévete con la brisa del amanecer, es tiempo de crecer. Mujer, muévete con la brisa del amanecer, es tiempo de crecer.